Tu silencio son las olas de mi mar Que cobijan mis momentos de soledad Y no encuentro las palabras para describir Este vacío que me llevas y me haces hundir Bien, toca el turno a Buena Malicia de Carla Morrison en su versión piano Bueno, la canción está muy sencilla, así que este tutorial va a ser muy cortito Porque los acuerdos que les voy a decir se repiten varias veces en toda la canción Así que pues vamos a comenzar con el verso, con un re mayor Después nos pasamos a un sol Regresamos a re mayor Y terminamos en la mayor Pero de esta manera, ok O pueden terminarlo así completo, pero así se oye mejor Después Y no encuentro Después de la mayor nos pasamos a Fa sostenido mayor Y no encuentro Ok, Fa sostenido mayor Y las palabras para describir Ahí nos pasamos a sol A sol Seguidamente de mi max 7 Describir Con bajo en mi, ok Aquí van a hacer Es como si estuvieran haciendo mi mayor Pero le van a añadir este re Describir Después sol Seguidamente la mayor Y nos terminamos en re mayor Ahora entramos al coro Aterrorizas Aterrorizas Me simplificas Y dan vueltas Me respiras Eres mi caricia Todo una dignidad Tu eres Una mujer Malicia Ay Tu eres Una mujer Malicia Ok Vamos a comenzar con un Re mayor Sol La mayor Y cuando dice Me Y dando vueltas Me Ahí Me respiras Vamos a añadir Este Este sol A la mayor Quedaría así Y dando vueltas Me Ok Aquí Me Fíjense bien Y añado el sol Ok Y dando vueltas Me Respiras Y regresamos a re mayor Ok Vuelta Me La natural Y luego Me Respiras Ok Re mayor Y luego Ahí va otra vez Y dando vueltas Me Despiras Y luego Eres mi caricia Sol Todo una delicia La mayor Y luego Tú eres Una buena Una buena Malicia Otra vez el mismo círculo Ay Tú eres Pura Y bueno Pues hasta aquí el tutorial Espero que les haya gustado Y nos vemos hasta los próximos videos Genial Me Te 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 Te